hola bienvenidos a la cocina de vero hoy vamos a hacer coquito puertorriqueño casi todos los países latinoamericanos tienen su ponche navideño típico en cuba tenemos la crema de bien que por ahí tienen el vídeo en venezuela el ponche crema en chile el cola de mono en méxico el rompope y en puerto rico tenemos el coquito que es el que vamos a hacer hoy todos tienen algo en común que son deliciosos para hacer el coquito vamos a necesitar una lata de leche condensada de 14 onzas una lata de leche evaporada de 12 onzas una lata pequeña de 8 onzas de crema de coco aquí tengo una lata más grande sólo voy a echar solo una parte y una lata de leche de coco de 13.5 onzas ya estamos con las leyes la batidora está bastante llena lo puede dividir en dos la mezcla y batirlo en dos partes como no nos cabía todo en la batidora separamos un poquito y vamos a echar ahora el resto de los ingredientes vamos a poner media cucharadita de canela en polvo media cucharadita de extracto de vainilla un octavo de cucharadita de nofme de nuez moscada molida una taza de ron a quien le gusta ponerle más a quien le gusta ponerle menos lo importante es que sea ron blanco y por último un truco que me enseñó un amigo puertorriqueño y que le queda buenísimo dos onzas de coñal o sea uno o dos shots depende también de la cantidad de alcohol que usted quiera y ya sólo nos queda batir unos dos tres minutos vamos a sacar un poco de lo que ya batimos para echar el resto que nos quedaba pendiente de batir y ya que quede todo bien mezclado volvemos a batir otros dos minutos bueno mezclamos bien lo de la batidora y lo del tazón lo puede poner también en otros recipientes aparte y por supuesto si usted tiene una batidora más grande mucho mejor ahora lo vamos a enfriar se ve un poco líquido pero créanme que cuando se enfría se pone más espeso se toma bien frío se puede hacer hasta con una semana de antelación es súper chévere para regalar a los amigos si quiere puede hacerlo en botellitas más pequeñas para llevar al trabajo y da para dos botellas como ésta de 750 mililitros aquí tenemos las dos botellas si va a regalar puede adornar la botella con una cinta unas bolitas navideñas como le guste más vamos a darle una probadita antes de ponerlo enfriar poquito porque créanme que el poquito es muy traicionero uno se lo toma como si fuera un postrecito pero cuando se da más de dos se siente este está fuertecito pero en el punto que me gusta bueno ya me voy a enfriar el coquito y solo me resta desearles feliz navidad y pedirles que se suscriban al canal y le den a esa campanita de notificaciones que le avisa cuando publico una nueva receta hasta pronto